Ay, lai, lai Ay, lai, lai, lai En la rama de un samán Lo cayó bucan el día En la rama de un samán Lo cayó bucan el día Y cruzan la lejanía un canto de alcarabán Ay, lai, 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 lai La luna se va ocultando La luna se va perdiendo La luna se va ocultando La luna se va perdiendo Y un perro le va lanando Y un perro la va pidiendo La, lai, 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 lai ¿Dónde están mi yegua mora? Y mi silla de montar Mi sombrero, mis escuelas Y mi soga de enlazar ¿Dónde están mi yegua mora? Y mi silla de montar Mi sombrero, mis escuelas Y mi soga de enlazar Ay, lai, 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 lai La copla del becerrero Cantándole a la bacana La copla del becerrero Cantándole a la bacana Palsita y la madrugada Del bocalón al canquero Pero la-ra-ra-ra-i-la-i-la-i-la La-ra-ra-ra-i-la-i-la-i-la-i-la